Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. Este va a ser un video muy cortito, pero la verdad que va a ser de mucha utilidad para aquellas personas que están presentando un problema de conexión entre la aplicación Your Phone Companion de Microsoft y la app en Windows. No pueden conectarse el celular con la aplicación y para ello vamos a hacer varios pasos cortos, sencillos para lograr una conexión efectiva y poder lograr que desde Windows pueda ser posible administrar nuestro aparato smartphone mediante la aplicación. Para esto vamos a ir a inicio en nuestro laptop o en nuestro computador y vamos a buscar la aplicación Tu Teléfono o Your Phone Companion si lo tienes en inglés. Una vez en la aplicación damos clic derecho, hacemos clic en configuración de aplicaciones. Una vez dentro, hacemos un scroll down, rodamos el mouse para abajo y nos vamos a detener en los botones finalizar, reparar y restablecer. Hacemos un pequeño paréntesis de que estas opciones se realizan posterior a la desinstalación de la aplicación y la posterior reinstalación y aún así tenemos el siguiente mensaje que no permite la conexión entre la aplicación en nuestro teléfono smartphone y el sistema operativo Windows. El error que se presenta en la conexión entre el dispositivo y Windows es el siguiente que se ve en pantalla. Es un error que a muchas personas le pasa y aún desinstalando las aplicaciones tanto en nuestro smartphone como en nuestra laptop, aún así no se logra la conexión. Para solventar ese problema debemos reiniciar toda la información de conexión en Windows. Esto no es invasivo, o sea que no va a borrar algo sensible. Simplemente las conexiones que mantiene la aplicación conocida quedan en el sistema operativo, en carpetas temporales, aún desinstalando la aplicación. Para esto vamos a hacer primero una finalización de cualquier aplicación corriendo relacionada con tu smartphone, luego seguido de un reparar en la parte de restablecer, esperamos el check, el cotejo y procedemos a restablecer la aplicación tu teléfono. Nos va a dar una advertencia de que esto va a eliminar los datos de la aplicación en este dispositivo, entiéndase, en la laptop o el computador de forma permanente. Y esto es lo que queremos para que tengamos un reinicio completo de la nueva conexión que vamos a restablecer. Procedemos a hacer clic y listo. Esperamos el cotejo y ahora sí podemos abrir la aplicación y conectar la aplicación desde el smartphone de la manera que indican los manuales y el procedimiento y vamos a lograr la conexión deseada. Espero que les haya gustado el vídeo y no solamente gustado, sino que le haya servido y que hayan podido conectar la aplicación del teléfono smartphone, ya sea Android, ya sea iPhone, a su sistema operativo Windows 10. Por favor, dale like al vídeo y si quieres ver más contenidos relacionados a este de tecnología e informática, por favor suscríbete al canal. Bye, bye.